La meteorología ha seguido ayudando a las labores del operativo que ha actuado por la noche, unas 150 personas aproximadamente. La parte activa se concentra en la zona de Cruz del Llano, detrás del pueblo de Tijarafe y en el flanco sur de la caldera de Taburiente, en la que vamos a poder actuar hoy por primera vez con medios terrestres, con personal del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, con su director al frente, y el posible apoyo de los presas de Gran Canaria. Continúan los mismos medios aéreos que ayer, nueve más el de apoyo, que van a actuar precisamente en estas dos zonas que se mantienen activas. Anoche hubo una pequeña reactivación en la zona del Roque, en Punta Gorda, que fue atajada con ese operativo nocturno. La previsión meteorológica en el día de hoy apunta que nos va a seguir ayudando y espero que sea determinante precisamente este día, porque mañana hay una previsión de que suban las temperaturas. Bueno, en primer lugar, permitan que le dé un apoyo a la isla de La Palma, yo creo que toca a los palmeros y palmeras y a todos los que están trabajando para intentar extinguir este incendio. Y bueno, yo creo que igual de ilusionado, pero sí es verdad que completamente diferente. Yo creo que el sector primario ha experimentado una evolución o una involución en estos últimos cuatro años, la pandemia les afectó mucho. Y evidentemente es un sector que yo creo que hay que ahora darle ánimo, darle confianza, volver a estructurar y que vuelva a ser un sector que la sociedad primero sepa la importancia del sector primario y de los hombres y mujeres que trabajan en el campo y en la mar, que nos alimenta. Hay que recordar que en la pandemia nos alimentaron y que nos sigan alimentando y a partir de ahí hacer un sector que sea fuerte ante la crisis, que sea estable y que los canarios y los turísticos que nos vengan sepan que tenemos que consumir producto kilómetro cero, producto de aquí, más que nada porque se consume y se produce muy bien, de tanta calidad y para mantener el territorio. Hemos intentado hacer un programa amplio donde cualquier persona que venga encuentre algo que le guste, ya lo estás viendo, tenemos cabra, caballo, vaca, concurso de monográfica de perro, esta mañana se hizo la monográfica del bovino canario, van a ver actuaciones musicales, talleres de diferentes historias como puede ser el gofio y la miel, el vino y el queso, hay un gastromercado bastante completito donde se pueden comprar productos locales y hemos intentado sobre todo por todos los medios que la feria sea una feria apta para todo el mundo y hemos tenido la suerte de convencer tanto al Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo, Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y algunas entidades públicas como puede ser el Foro Económico y Social de La Laguna y Caja 7, en que apuesten por el sector primario y que apuesten por esta feria. Ellos lo han hecho y nosotros hemos sido capaces de llevar a cabo y realizar el sueño que todos teníamos de ver la gran feria de Tenerife.